Lo que vamos a hacer desde el grupo parlamentario y ya hemos hecho ha sido registrar un escrito de reconsideración para que de manera urgente la mesa se reúna y rectifique, y rectifique para que se ejecute la sentencia, no para que se interprete, para que abandonen ese camino que han emprendido de instalarse en el conflicto con el Tribunal Supremo. Es de máxima gravedad lo que se ha promovido desde la presidencia de esta Cámara y por una parte de la mesa. Y es al final un conflicto del Congreso de los Diputados, de la mesa del Congreso de los Diputados, de la presidencia del Congreso de los Diputados con el Tribunal Supremo. Es necesario que de manera urgente se dé las explicaciones oportunas, pero sobre todo se rectifique lo que ayer se acordó y se ejecute literalmente la sentencia.